En una encuesta realizada por el equipo reporteril de Anzuategui Noticias, habitantes del estado expresaron que a raíz de este sistema de cartahuella en los comercios, se les hace más complicado poder comprar productos de la cesta básica. No, porque si hay una buena economía, ¿verdad? Y yo quiero comprar en cualquier tipo de establecimiento, ¿cómo es posible que me van a normal? O sea, una norma donde yo, número dos, yo trabajo. Entonces, tengo que comprar hoy, aquí en este establecimiento. Entonces, no puedo comprar en otro porque, o sea, ya no es mi... O sea, ¿qué es eso? No. ¿Por qué? Bueno, porque, por lo menos, hoy nos toca aquí, ¿no? Y después, cuando uno viene a comprar, ya no consigue nada. Queremos que nosotros vinieramos a que le toque el uno, el dos, el tres, que hasta las cuatro haya todo producto. Ya cuando yo no hay nada. Desde Puerto La Cruz María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.